La bronca de al menos 10 jugadores uruguayos con aficionados colombianos en las gradas ha buscado buenos y malos, víctimas y agresores, pero con el pasar de los días van saliendo videos que aclaran más las cosas y dejan en evidencia que aquí todos son culpables. Empecemos por el lado de Colombia, cuando el partido terminaba los hinchas colombianos celebraban en las gradas su clasificación a una nueva final de Copa América, mientras celebraban entre ellos hinchas uruguayos empezaban con la bronca que desencadenó en todo lo visto con anterioridad. ¡Ey! 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 ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! Y es que ni los dirigentes se salvan, desde el palco estas personas también uruguayas empezaron a atacar a hinchas colombianos que celebraban en las gradas. Esto también provocaba la reacción de la afición de Colombia. Y otra provocación es directa de un jugador. Ronald Araujo encrepaba a los aficionados haciendo gestos con sus manos. El charrúa indicaba que tiene 15 copas y 4 mundiales. Una provocación directa de un jugador hacia los aficionados en las gradas. Ahora vamos del lado de Uruguay. En este video se confirma la denuncia de Jiménez. Se evidencia que ya en la bronca los jugadores charrúas les dicen a los aficionados colombianos que con la familia no. Aquí es donde se desata todo. Después de ver todas las imágenes confirmamos. que afición, dirigentes y jugadores uruguayos molestos por la eliminación empezaron con provocaciones y ataques a hinchas colombianos que celebraban. Asimismo según los videos confirmamos que efectivamente hubo ataque de los hinchas colombianos a los familiares según el pedido de los jugadores charrúas que con la familia no se metan. Como lo dije aquí no hay buenos ni malos. Son personas adultas llevadas por el calor del momento que protagonizaron un hecho bochornoso para el fútbol sudamericano.